Su nombre en soledad Hoy la recuerdo yo, herido el corazón Pues ella se ha marchado sin un adiós Ya no estás, ya no estás, ¿dónde estás, soledad? Ya no estás, ya no estás, ¿dónde estás, soledad? Mi cuerpo no se mueve, revisándose en la arena Su piel desnuda se agita, hay grito de luna llena Ya no puede desprenderse, su sangre toda se entrega Han enlocado su alma con la cumbia de mi tierra Cumbia de mi tierra, se apodera de mi negra Cumbia de mi tierra, al grito de luna llena Cumbia de mi tierra, se apodera de mi negra Cumbia de mi tierra, al grito de luna llena No tardé mucho en quererte Tarde menos en pensar Que tan solo por tus besos Mi vida te quise dar Tarde llegué a convencerme Que tú no eras para mí Tarde o temprano te has ido Que tarde es para vivir Negra, ya te olvidaste de mí Negra, ya no eres más mi querer Negra, ya te olvidaste de mí Negra, ya no eres más mi querer Negra, ya no eres más mi querer Negra, ya no eres más mi querer Jaguar, ya no eres más mi querer Ya te olvidaste de mí Mi amor ya tiene dueña y me siento muy feliz Mi amor ya tiene dueña y me siento muy feliz Aunque me duela decirlo, yo no te puedo mentir Quiero verte a mi lado, yo no hay amor para ti Aunque me duela decirlo, yo no te puedo mentir Quiero verte a mi lado, yo no hay amor para ti Música Te estoy extrañando niña, y no me alcanzo a entender Porque si te amaba tanto, te tuve que abandonar Te estoy extrañando niña, no debo pensar así Ya dueñas de mi sentido, y me haces volver a ti La vida es así, se suele volver de nuevo al amor primero Te hará recordar que el tiempo es feliz, si triunfa el amor de nuevo Música Cuando bailo el chituchí, se me alegra el corazón Cuando bailo el chituchí, se me alegra el corazón Música Es un ritmo que llegó, y que causa sensación Música Ven y baila el chituchí, y alegra tu corazón Música Cuando bailo el chituchí, se me alegra el corazón Música Cuando bailo el chituchí, se me alegra el corazón Música 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 Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Porque dijo muy solos nos dejarán Música Porque papá y mamá se van para el cine Música Y hasta la madrugada no volverán Música Pero mi timidez no tiene remedio Música Y ya que me conoce empiezo a atacar Música 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 Y ya que me conoce el corazón Música Quisiera tener la luna entre mis manos Para regalar un poco de tu luz Quiero guardar la rosa de tu pelo Para recordar que te di mi corazón Aunque después tal vez me quede sin tu amor No pudo tener la luna con tu luz Ya no me importará, no he podido amar Por eso canto a la felicidad Quisiera tener la luna entre mis manos Para regalar un poco de tu luz Música Una noche de esas oscuras y frías Ella se marchó Triste su mirada, triste su sonrisa Y su corazón Una noche de esas oscuras y frías Esa decisión Yo no convenía Porque se marcaba de mi corazón Música Yo al pensar que no querías Sería el consuelo de mi vida Para calmar Canta, triste su sonrisa En mi dolor En mi dolor Música 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 Me siento tan triste al pensar Que todo se acaba en los dos Te miro y parece mentira Te muere de a poco mi amor No llores, no vale la pena No quiero que sientas rencor Si un día te dije que te quiero Te juro que fue por error Tú eras niña, adolescente Cuando llegaste a darme amor Te refugiaste aquí en mis brazos Para ganarte mi corazón Tú eras niña, adolescente Cuando llegaste a darme amor Te refugiaste aquí en mis brazos Para ganarte mi corazón Música 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 Al pasar, yo lucero de tus ojos, me quemas con tu mirar Cuando brillo en las estrellas, iré a buscarte amor mío Porque si te encuentras lejos, mi alma ya no encuentra alivio Cuando brillo en las estrellas, iré a buscarte amor mío Porque si te encuentras lejos, mi alma ya no encuentra alivio Música Quiero verte sonreír, volando tu pelo al viento Para poder olvidar, todos los malos momentos Quiero verte contemplar, de la manera más pura Porque el amor que hay en ti, no lo he encontrado en ninguna Ven que yo quiero contigo buscar, un mundo nuevo de felicidad Todos los días alumbrar el sol, nuestro sendero de paz y de amor Ven que yo quiero contigo buscar, un mundo nuevo de felicidad Todos los días alumbrar el sol, nuestro sendero de paz y de amor Música Bella morena, bella morena, todo mi canto quiero embotar Aquellos besos que tú me diste, aquella noche junto al palmar Aquellos besos que tú me diste, aquella noche junto al palmar Dice canto tener presente, tantos recuerdos de aquel amor Y que una noche se fue alejando, y que ella nunca me volverá Y que una noche se fue alejando, y que ella nunca me volverá Esos palmares, besos palmares, con esta cumbia quiero cantar Por el amor de aquella morena, ya se fue que no volverá Esos palmares, besos palmares, con esta cumbia quiero cantar Por el amor de aquella morena, ya se fue que no volverá Música Yo que todo te brindaba, yo que todo te lo di Yo que hasta mi vida te daba, y hoy que tú me pagas así Ya no tengo más remedio, debo volver a empezar Es que un día fuiste mía, y hoy conmigo ya no estás Y sin pensar que yo te quería Y sin pensar que ya fuiste mía, y fuiste a entregar a los brazos de otro querer Y sin pensar que ya fuiste mía, y sin pensar que ya fuiste mía, y fuiste a entregar a los brazos de otro querer Música Y sin pensar que ya fuiste mía, y sin pensar que ya fuiste mía, y sin pensar que ya fuiste mía, y sin pensar que ya fuiste a entregar a los brazos de otro querer Y sin pensar que ya fuiste mía, y sin pensar que ya fuiste mía, y sin pensar que ya fuiste mía, y... Música Que busca la felicidad 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 Que anhela en mis días De darte mi amor Que busca la felicidad 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 Música 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 Estás sin tus besos, sin hecho te muero, no sé más que hacer Como yo te quiero, nadie te querrá Porque soy el primero que te enseña a amar Como yo te quiero, nadie te querrá Porque soy el primero que te enseña a amar Oe, 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 para que cante usted, oe, oe, oa, que ganas de bailar Oe, 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 para que cante usted, oe, oe, oa, que ganas de bailar A mí me llaman, me llaman el parrandero Así me llaman porque yo ando mochilando ¿Qué voy a hacer si mi vida es de sojera? Ando recuntando amores y a todita estoy besando Si soy un loco, ¿qué voy a hacer? Así es mi vida y mi querer Paso las noches con tu mujer Soy en el día de otro querer Porque soy aventurero y ando recuntando amores Cuando busco una bonita siempre encuentro a la mejor Porque soy aventurero y ando recuntando amores Cuando busco una bonita siempre encuentro a la mejor Que te come el tigre, que te come el tigre, tu carne morena Que te come el tigre, que te come el tigre, tu carne morena Que te come el tigre, que te come el tigre, tu carne morena Que te come el tigre, que te come el tigre, tu carne morena Mira como hace roncha la lora con su jaula Mira como hace roncha la lora con su jaula Está recién pintada y la quiere mostrar Está recién pintada y la quiere mostrar Mira cómo hace rocha la lora con su cabla Mira cómo hace rocha la lora con su cabla Está recién pintada y la quiere mostrar Está recién pintada y la quiere mostrar Oe oe oe, para que cante usted Oe oe oa, que ganas de bailar Oe oe oe, para que cante usted Oe, oe, oa, que ganas de bailar Oe, 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 para que cante usted Oe, oe, oa, que ganas de bailar Oe, 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 para que cante usted Oe, oe, oa, que ganas de bailar Oe, 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 para que... ¡Llegó la señora tuya! Cuando escucha una cumbia Se envece mi negra Se agarra la pollera Pega mi de a vuelta y me saca a bailar A ritmo de tambores Con pasitos cruzados Se besa en sus caderas Con de su cintura bailando al compás ¿Cómo no voy a quererla? Sigo tu ritmo de truja Todo el mundo la baila Y ahora la llama la señora cumbia ¿Cómo no voy a quererla? Sigo tu ritmo de truja Todo el mundo la baila Y ahora la llama la señora cumbia ¡Arriba, señorita! ¡Fuero! 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 Eres un pedazo de mi corazón Que llevo a mi vida a darme calor Por ser tan pequeña, tan llena de amor Me has enamorado por ser como sos A donde tú vayas, contigo estaré Y estando a tu lado, feliz yo seré Porque eres tan simple, te quiero cantar Y con estos besos te voy a llamar Mi niña ternura, rayito de sol A donde tú vayas, quiero estar con vos Mi niña ternura, rayito de sol Eres un pedazo de mi corazón ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Que tienes que hablar tú de mí Cuando solo te das cuenta Que tan solo un tonto yo fui Por eso he pagado mi cuenta Tal vez yo fui un tonto que te dio calor Que te dio su amor por locura y pasión Y no merecías tener compasión Y es que sin te burles tendrás que llorar Y al final de cuentas tendrás que pagar Todas tus mentiras y tu falsedad Que tienes que hablar tú de mí Porque solo te das cuenta ¡No! 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 Por las noches Yo lloro pensando en ti Pero no te quiero Y pienso Las cosas que hemos pasado Y más te recuerdo No comprendo Qué es lo que pasa Con este amor Te estoy muriendo No puedo comprender Qué es lo que pasa Y ya no te quiero Porque te recuerdo No puedo comprender Qué es lo que pasa Y ya no te quiero Porque te recuerdo No te vayas mi amor No te vayas que apenas la noche recién comenzó Y juguemos como en el verano Tú me das la mano y te beso yo No te vayas mi amor No te vayas me quedo tan solo Me falta tu voz Aún siento el calor de tus brazos Cuando en ese abrazo me dabas tu amor Y cada vez que yo escucho tu nombre En bocas ajenas Me da mucha pena Al recordarme Las noches enteras Que ayer yo viví Y cada vez que yo quiero encontrar Tu amor tan sincero Será pasajero Porque mis recuerdos Aunque no lo creas Siempre estarás tu No te vayas mi amor No te vayas Que apenas la noche recién comenzó Y juguemos como en el verano Tú me das la mano Y te beso yo Música La pena que vive en mí No se alejará jamás Cuando me acuerdo de ti Invade la soledad Pero porque te llamo Y tú no regresarás Sabiendo como te amo No te olvidaré jamás Pero porque te llamo Y tú no regresarás Sabiendo como te amo No te olvidaré jamás Amanece y yo estaré Vuelve Ana que te amaré Amanece y yo estaré Vuelve Ana que te amaré No me digas no Dime por favor Que sin ti muero de dolor No me digas no Dime por favor Que sin ti muero de dolor Música Música Siempre presente te llevo mi pensamiento Por ser motivo de mis locas aventuras Por ser la causa de esta terrible locura De amarte siempre, de quererte para mí Siempre soñé por ser el dueño de tus besos De tus caricias y de toda tu hermosura Desde algún día yo lograré enamorarte Daría todo por tenerte junto a mí Sara, eres amor, eres pasión, eres ternura De la dulzura de tus besos soy locura Eres la chica que he soñado para mí Sara, eres amor, eres pasión, eres ternura De la dulzura de tus besos soy locura Eres la chica que he soñado para mí Y te voy a gritarlo con los lirios Con la fiesta que yo ya he estado esperando Para pedirle a mi negrita el aguinado Ella me dijo que tal vez sí me lo daba Y yo le dije que tal vez se lo mandaba y nega Dime la guinando, si bien tanto te querés, te espero hasta que amanezca, digas más que me lo des ¿Quién sabe si tú estás? En esta fiesta cuando me lo des mi negra, mucho cuidado no te vayas de mi suegra, yo no quiero que mi suegra se dé cuenta, que tú me estás entregando el aguinado Maldita mía no vas a meter la pata, que no te deja cuando tú me lo estés dando ahí negra, en el aguinado Si bien tanto te querés, te espero hasta que amanezca, digas más que me lo des Y ahora tú, te escuchas el acordeón Música Música Te adueñas de mis sentimientos, y quieres que vuelva hacia ti Pero ya ves que ahora es tarde, no quiero nada, nada de ti Si fuiste para mí traidora, ya vete no quiero sufrir Pues ya no quiero equivocarme, porque mi amor es otra de ti Porque tú sabes que has perdido conmigo, porque no eres una buena mujer Porque tú sabes que no te pertenezco, mejor olvida que fui tuya una vez Porque tú sabes que has perdido conmigo, porque no eres una buena mujer Porque tú sabes que no te pertenezco, mejor olvida que fui tuya una vez Música Música Desde triste confusión, hace tiempo de deseo Porque es una realidad, que en mis brazos ya te tengo Pues tenemos que callar, es la pura realidad Hoy tenemos que ocultar, este amor que es de verdad El secreto que hay de amar, y tú a mí responderás El silencio cada día Música Cuánto tiempo que perdimos, ocultando nuestro amor Cuánto tiempo nos quisimos, sin mirarnos por temor Y hoy estamos tan seguros, juntos haciendo el amor Este amor y que es de los dos Música 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 Cuántas caricias que tú me brindabas Cuántos recuerdos me quedan de ti Y hoy que me encuentro en mi cuerpo, miro tu foto y lloro por ti Extraño tus ojos, extraño sus besos Me falta tu risa, me falta tu amor Estando tan lejos vivo prisionero Y un amor sincero que no volverá Música Amor tú te marchaste y me dejaste abandonado y sin tu calor Se va pasando el tiempo y voy comprendiendo que no volverás Amor tú te marchaste y me dejaste abandonado y sin tu calor Se va pasando el tiempo y voy comprendiendo que no volverás Música Cuántas caricias que tú me brindabas Cuántos recuerdos me quedan de ti Y hoy que me encuentro en mi cuarto vacío Música 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 Amor tú te marchaste y me dejaste abandonado y sin tu calor Se va pasando el tiempo y voy comprendiendo que no volverás Amor tú te marchaste y me dejaste abandonado y sin tu calor Se va pasando el tiempo y sin tu calor Se va pasando el tiempo y voy comprendiendo que no volverás Música 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 ¡Gracias!